¡Muéstrale tus manos al protector de la patria en Caracas! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Arriba, Diego! ¡Diego Armando Maradona! ¡Arriba, Diego Armando Maradona! ¡Suba, suba, suba! ¡Suba la mano, parita! ¡Porque vamos a ganar! ¡Suba la mano, parita! ¡Porque vamos a ganar! La patria de Bolívar saluda al astro del fútbol mundial que hoy está aquí para escribir junto a nosotros la historia buena de la patria una ovación de amor y cariño para Diego Armando Maradona ¡Gracias, Diego! ¡Gracias, Pelusa! ¡Por estar aquí con nosotros! ¡Te queremos, te amamos, te respetamos!